Bueno, vamos a pensar ahora precisamente en ese público, en la persona. Dentro de tu público, que puede haber como diferentes perfiles, vamos a pensar en un perfil muy concreto, ¿no? Intenta visualizar, Ivonne, a esa persona como es desde cualquier punto de vista. La edad que tiene, en qué situación está, si tiene trabajo, si no, si vive en grandes urbes o más. O sea, aunque luego, por supuesto, esto no significa que solamente ese tipo de personas van a caer en tus manos, para nada. Pero sí que es importante tener claro a ese público ideal, a ese avatar. Quiero, o sea, me veo con gente joven, que sean grandes artistas que te lleguen y como, por ejemplo, yo digo de Ginés, ¿no? Que te acaricien el alma y con muchas ganas de hacer cosas, pero que realmente estén muy perdidos. O sea, yo, por ejemplo, y lo he visto también, cosas como de la IE, de las GAE, de registros, de contratos, de todas esas cosas, veo que les faltan muchísimo. Y en eso sí que yo creo que puedo tener... Eso, si tú controlas ahí y te gusta ese territorio, incluyelo luego en tu porfolio, en lo que les vayas a ofrecer. ¡Wow! Pues eso es fantástico. Además, el tema del asesoramiento legal también, incluyelo como pieza, como pilar en tu proyecto, porque sí que hay mucho mercado ahí. Hay mucho mercado. Vale. Entonces, es un joven que está comenzando, que tiene esencia, tiene pureza natural, que están perdidos en el marketing, necesitan asesoramiento legal. ¿Qué más? ¿Qué más podemos...? Este joven, ¿qué tipo de música crees tú que puede escuchar o qué tipo de hobbies puede tener? ¿Te lo imaginas? ¿Lo visualizas? Sí, quiero deportistas. O sea, me refiero que sean gente sana. Ya... Vale. Sí. Sana de cuerpo y mente. Está bien, está bien. Sí. Que no sean personas tóxicas, que tengan principios y valores, ¿no? Sí. Para mí es súper importante una vida con lifestyle y demás. Creo que es muy importante para poderlos posicionar, ofrecer a las marcas, poder conseguir un patrocinador, unos colaboraciones, creo que... Entonces, prefiero enfocarlo ahí. Gracias.